Un estudio de la Universidad de Groening, en Holanda, concluyó que usar medias o calcetines durante una relación sexual favorece significativamente la posibilidad de alcanzar un orgasmo. Al parecer, estas prendas superan por mucho en efectividad a la sensualidad de la sexy lencería que tradicionalmente se asocia a un encuentro erótico. La clave está en el calor y la resultante comodidad que proporcionan al cuerpo. Getty Images Pero las bondades de los calcetines en la búsqueda orgásmica no fue el único hallazgo que se obtuvo a partir de esta investigación. El médico holandés también comprobó que justo en el clímax sexual, regiones que se asocian el miedo o la alerta se apagan por completo. En gusto se rompen géneros tú como lo prefieres cuántas calorías quemas cuando tienes sexo. Con información de Pijama Surf. RMT Ciencia Salud Sexo Sexualidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!